muy buenas a todos espero que estéis muy bien y en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo sacar máximo provecho de vuestra tablet xiaomi pad 5 actualmente en la tablet tengo instalado mi wii 13 con la última actualización y os voy a mostrar 10 mejores trucos para sacar provecho de nuestra tablet el primer truco se trata de doc de xiaomi ahora con esta nueva actualización nos han agregado estado que la podemos usar en cualquier sitio y con cualquier sitio a quién me refiero por ejemplo si vamos a abrir el google aquí abajo en los laterales aparecen dos barritas grises y si tiramos de ella aparece directamente el doc y es una opción muy útil para desplazarnos rápidamente en la tablet y el segundo truco se trata de los gestos de xiaomi ahora con esta última nueva actualización si abrimos varias aplicaciones podemos ir navegando entre ellas con los dedos por ejemplo si pongo los cuatro dedos encima de la pantalla y voy moviendo se me va cambiando lo que son las aplicaciones recién abiertas y es una forma muy útil y rápida para poder desplazarnos dentro de las aplicaciones recién abiertas y del mismo modo si desplazamos los cuatro dedos hacia arriba se abre las aplicaciones recién abiertas pero en forma de ventanas para poder elegir nosotros mismos y el siguiente truco se trata de las ventanas flotantes por ejemplo si abrimos una aplicación desplegamos la barra de navegación cogemos cualquier aplicación y la ponemos por aquí se abre directamente lo que es la ventana flotante y si queremos podemos abrir incluso otra más la ponemos por aquí vale y tenemos tres aplicaciones abiertas a la vez podemos ir moviendo la ventana de sitio podemos hacer cualquier cosa podemos ver un vídeo y podemos ir leyendo las noticias a la vez y el siguiente truco se trata de caja de herramientas de vídeo para ello tenemos que entrar en ajustes bajamos un poquito vamos aquí donde dice funciones especiales pinchamos caja de herramientas de vídeo y por defecto normalmente viene desactivada esta opción que habría que activarlo y aquí podemos administrar las aplicaciones ahora os mostraré que lo que hace esta herramienta por ejemplo en este caso tengo activado mi vídeo netflix por ejemplo podemos también activar otro reproductor de vídeo como por ejemplo el de youtube podemos activar el de amazon prime creo que me ha saltado el de disney por aquí el hbo en disney por aquí y vamos para atrás ahora en total tengo siete aplicaciones y por ejemplo si ahora entramos en netflix por aquí y si vamos a entrar en cualquier película por ejemplo aquí a la derecha que esto también podemos cambiar de posición aparece esta pestañita de aquí si desplegamos nos da varias opciones primero nos aparece como una especie de barra lateral con las aplicaciones que podemos también ir cambiando estas aplicaciones es como si fuera un acceso rápido a las aplicaciones y la parte más importante está por aquí por aquí podemos activar o desactivar lo que son las opciones de dolby atmos podemos por ejemplo mejorar el diálogo 123 podemos ir cambiando también el estéreo expandido o podemos desactivar por completo el dolby atmos y por otra parte también podemos cambiar lo que es el estilo esto lo que hace es poner como una especie de filtro y los colores de la película aparecen un poquito distinto y por último tenemos estas tres opciones más que podemos grabar lo que estamos viendo podemos capturar la pantalla también de lo que estamos viendo y por último podemos emitirlo por ejemplo si tenemos una smart tv podemos dar a este botoncito y lo que va a hacer es emitir directamente lo que estamos viendo en nuestra tele y el siguiente truco se trata de las capturas de pantalla para la captura de pantalla en este dispositivo tenemos dos modos primero es por aquí deslizando la barra de notificaciones y el siguiente es manteniendo el botoncito de apagar y le tenemos que dar volumen abajo en este caso si aprieto por aquí nos saca captura de pantalla y si abrimos esta captura de pantalla vemos que hay una herramienta bastante útil con la que vamos a poder trabajar vamos a poder dibujar vamos a poder pixelar lo que sea podemos agregar cualquier tipo de texto a esta captura de pantalla y la podemos compartir directamente desde la misma aplicación sin tener que salir entrar y compartir desde la aplicación de galería y la siguiente opción también tiene que ver algo con la captura de pantalla y es la grabación de la pantalla si le damos por aquí en la barra de notificaciones se abre directamente la aplicación aquí en una especie de burbujita y si le damos aquí en los ajustes miren todos los ajustes que tenemos por aquí primero vamos a poder grabar en 2k que no todas las aplicaciones nos ofrecen eso segundo tenemos la calidad del vídeo miren esto podemos grabar hasta 100 megabytes por segundo y eso qué significa eso significa que vamos a poder grabar en alta definición o sea va a ser un vídeo perfecto por otra parte podemos elegir lo que es la orientación como queremos grabar si es retrato o paisaje luego tenemos fuente de sonido podemos utilizar un micrófono para poder grabar lo que es nuestra pantalla podemos silenciar o poner el sonido del sistema el siguiente es la tasa de fotograma aquí vamos a poder ir también en la tasa de fotograma fija para poder mejorar la reproducción en la plataforma de redes sociales y aumentar el uso de la batería si queréis cambiar podemos desactivar perfectamente esta opción y utilizar por ejemplo la tasa de fotogramas que nosotros queremos que son máximos de un 60 frames por segundo y aquí abajo tenemos opciones de grabación por ejemplo como bloquear la pantalla al finalizar y después también podemos activar lo que es los gestos de pulsación o sea si activamos esta opción veremos los gestos que estamos realizando con un punto blanco y por último si activamos por ejemplo mostrar toques de botón aparece como una especie de circulito cada vez que tocamos la pantalla y muestra dónde precisamente estamos tocando y la siguiente opción muy útil se encuentra en los ajustes en pantalla en nivel de brillo modo diurno que lo que hace el modo diurno esta opción lo que hace es subir el brillo automáticamente a tope si tenemos desactivado el brillo automático pero ojo esto solamente hace si estamos en la calle hay muchísima luz y apenas se ve nada en la pantalla porque tenemos desactivado el brillo automático y esto lo que hace es poner el brillo a tope para que se viera la pantalla en condiciones y la siguiente opción también se encuentra aquí en el modo de pantalla si volvemos un poquito y entramos en esquema de colores veréis que por defecto está puesto los colores en vivido pero podemos cambiarlo a saturado o el estándar para que los colores no sean tan llamativos pero eso también depende del gusto de cada uno si le gusta que los colores sean de este modo o por ejemplo saturado que destacan muchísimo o podemos hacerlo sin ningún tipo de problema y por otra parte tenemos lo que es la opción de colores adaptivos si activamos estos colores de esto lo que hace es ajustar los colores dependiendo de la luz ambiental por ejemplo si tenemos mucha luz poca luz dependiendo del color de la luz que tenemos en nuestra habitación o puede ir cambiando automáticamente estos colores según que crea conveniente la tablet y si bajamos un poquito también tenemos lo que son los colores cálidos frío y personalizado que podemos cambiar todos los colores a nuestro gusto y el siguiente y el último truco se trata de dolby atmos si despegamos la barra de notificaciones la tenemos justo por aquí lo dejamos apretado y se abre las opciones de dolby atmos como podéis ver el sonido por defecto preestablecido tenemos dinámico si cambiamos el dinámico a voz lo que hace es completamente subir por doble o por triple lo que es el sonido de la tablet es una barbaridad cómo se cambia el sonido esto pasa por ejemplo si estamos viendo una película en netflix en disney en youtube en toda la plataforma sube el volumen si lo dejamos puesto en dinámico es la tablet que decide en qué momento qué tipo de volumen vamos a estar usando si lo dejamos en voz siempre vamos a tener lo que es el sonido a tope luego si queremos ir bajando el volumen lo podemos hacer con los botoncitos de subir y bajar volumen lo malo es que cada vez si reiniciamos la tablet esa opción va a saltar otra vez a dinámico así que cada vez que reiniciemos lo que es la tablet tenemos que entrar y cambiar esta opción y lo tenemos que poner en voz para que suene mucho mejor que antes y este era el último truco espero que os ha servido de algo espero que os ha gustado el vídeo si es así dejadme un pedazo like que yo lo vea y si tenéis cualquier duda o pregunta dejadme un comentario suscribiros a mi canal a mis redes sociales y nos vemos en siguiente vídeo adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo